ya estamos de vuelta en ecos del quinceo del cerro de tus pasiones muchas gracias por acompañarnos y nos da mucho gusto tener la línea telefónica a un futbolista que está marcando la diferencia en aguacateros club deportivo uroapan me refiero a salvador iván estrella chava muchas gracias por tomarnos la llamada sabemos que recién estás terminando el entrenamiento allá en la perla del cupatizio te agradecemos mucho estamos en vivo michel cárdenas edder ávila y tu servidor marco malvido cómo estás salvador muy buenas tardes muy buenas tardes amigos del quinceo un saludo a todos en la mesa hombre muchas gracias salvador ojalá que te encuentres muy bien platícanos cómo se vive la actualidad en aguacateros club deportivo uroapan después de sumar cuatro partidos sin perder de revivir esa llama esa esperanza de acercarse a los puestos de liguilla cómo se está viviendo la actualidad pues creo que el equipo está muy está muy sano desde que llegué a hacer la pretemporada y es un equipo muy sano la verdad este ahorita ya con con cuatro partidos sin perder entonces es este es un plus un extra y más cuando ya sabemos que estamos muy pegados en zona de calificación entonces no hay que aflojar es el contrario hay que seguir apretando para poder meter entre los primeros cuatro platiquemos un poquito de lo que ha pasado en esta racha salvador ustedes caen ante pioneros de cancún dos por uno en un partido que estaba pendiente en casa en un partido que no estaba para perder que estaba para el empate o para que ustedes ganaran no sé si a partir de ahí viene un cambio un punto de inflexión porque después les toca visitar a ir a puato y muchos presentían que pocos iba a poder hacer en ir a puato y ustedes ahí desde mi opinión personal dan su mejor partido de la temporada qué pasó entre esa derrota en cancún y el triunfo ante ir a puato creo que el orden el orden el orden no tuvimos contra contra pioneros a la hora de de hacer un buen cierre de partidos no tuvimos orden entonces creo que eso les facilitó a ellos para que nos agarraven una jugada mal parado mal parados y nos metieran en dos a uno entonces por lo que se platicó este estar siempre ordenados al principio a fin de juego estamos bien ordenados en toda la línea para qué para que no nos volviera a pasar eso y gracias a Dios no nos ha vuelto a pasar ese 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 problema que es el estar los 90 95 minutos totalmente concentrados y focalizados en el en el partido justo acabamos de ver ese golazo que ibas a hacer en el Sergio León Chávez cuando la picas y pegan el travesaño cómo se sintieron después de haberle ganado ir a puato qué tanto recibieron una inyección anímica después de haber ganado ahí en el Sergio León Chávez sí creo que creo que ganarle ganarle a a cualquier equipo y es este una motivación extra y creo que dar un golpe de autoridad en el cuatro este nos 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 fortaleció en lo grupal pero es como te digo o sea todos los rivales a lo mejor la 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 gente o hace comentarios de que no no es posible que le hemos ganado ir a cuarto tres a uno y que hayamos empatado contra sores en realidad son partidos diferentes son partidos y son circunstancias muy diferentes entonces pues gracias a Dios en Gapato nos dio en en Azores en Querétaro no 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 tuvimos el mejor de los partidos pero no por eso nos vamos a volver locos y tenemos que estar mantenernos siempre en una en una línea ni cuando ganamos somos somos los más fuertes ni cuando perdemos somos los peores no entonces siempre tenemos que tener una mantenernos en una línea de estar siempre focalizados en en nuestro trabajo y confiar en nosotros en nuestro trabajo y en las indicaciones de nuestro de nuestro de nuestro profe Muñoz. ¿Cómo están llevando este cierre de torneo Chava? ¿Volteando a ver a la tabla o enfocándose nada más en el partido que está por venir en los noventa minutos que están por jugarse? No estamos 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 volteando a ver nada más los noventa minutos entonces ahorita tenemos noventa minutos en casa contra José Luis Hidalgo que sabemos que si casamos un buen partido y sacamos un buen resultado no 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 hay necesidad de voltear a ver las tablas y nosotros pensamos en en que va a perder Cafesa ojalá y pierda Cafesa ojalá y pierda Irapuato ojalá y esto y el otro pero si no somos nuestro trabajo es muy difícil no sea muy difícil entrar entre los primeros cuatro entonces nosotros a nuestro trabajo y eso nos va a llevar a meternos a los primeros cuatro siendo bien nuestro nuestro partido partido a partido entonces estar bien ordenando ordenados en nuestras líneas defensivas como media cancha y y adelante es lo que nos ha mantenido estar estar bien. ¿Qué me puedes decir de del rival? Viene como líder Cruz Azul Hidalgo en la primera vuelta le hicieron un gran juego todavía no estabas tú el partido iba a cero cero ya sobre la hora lo gana Cruz Azul Hidalgo con un penalti ¿Cuál es el análisis previo de de este rival? Es un rival complicado por algo va en primer lugar por algo nada más va a perder un solo partido y va a ser un partido muy complicado un partido muy difícil pero no imposible todos rivales a todos rivales se le puede ganar entonces nosotros estando bien 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 enfocados en nuestro trabajo. ¿Cómo te has sentido en la individual? Eh yendo de menos a más ya eh haciéndote notar en cada uno de los partidos con con mejor forma física también te hemos visto ¿Cómo te has sentido Chava en en este tu retorno a aguacateros? Bien lo he sentido bien pero no no me no me no me siento todavía del lleno de todo bien o sea sé que puedo dar un poquito más o aún más puedo dar entonces hay jugadas o hay circunstancias del juego donde uno tiene que meterse pero si no te da no me siento de todo el bien obviamente pues de venir de dos años de estar parado este sí 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 me me merma mucho entonces entonces sí te da no me siento de todo bien físicamente y políticamente tanto. ¿Cómo le has estado metiendo a la parte física? Porque esto que nos mencionas no es poca cosa dos dos años de estar parado eh estás haciendo trabajo especial y te vemos insisto cada vez en mejor forma. Sí este son desde la desde la pretemporada desde que se hizo la la plática con con Projo Muñoz este ellos me apoyaron en todo momento porque tenía que bajar de peso ahorita ya llevo trece kilos abajo. Trece kilos abajo. Ajá entonces sí este sí siempre recibí la el apoyo del del de de Percy de Martín Rivera que fueron los que me también me me ayudaron en la cuestión de de dietas y de estar entrenando por las tardes en los gimnasios. Y y eso evidentemente sirve pero si el jugador no tiene disciplina eh eso es lo más importante y en este caso no sé es una presión apreciación personal chava no tengo la fortuna de conocerte tanto pero creo que te lo estás tomando muy en serio como como no sé si como una revancha pero como si como una gran oportunidad de de volver a estar activo y volver a a estar vigente durante varios años más en el fútbol profesional muy en serio te lo vemos tomándolo. Sí creo que eh estar dos dos años parado no porque no porque no hubiera encontrado equipo sino que realmente yo ya no yo ya no ya no me llenaba estar el día a día entonces bien decidí hacerme un lado y obviamente dos años parado extraño extrañaba la presión extrañaba eh la ansiedad de antes de un juego la alegría después de un triunfo y la tristeza después de una derrota obviamente que todo eso se extraña los viajes con los amigos eh ir disfrutando todo 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 lo extrañaba entonces ahorita trato de disfrutarlo más al máximo y más porque pues ahorita tengo mi esposa tengo mi hijo entonces ya un poquito más centrado en lo que realmente quiero. Cinco goles eh no partiendo como el eje de ataque sino llegando un poquito de atrás en en tu cuenta individual eh esto es algo que que tenías contemplado la la cuota goleadora Chava. Sí obviamente obviamente es algo que se va dando durante el torneo porque si yo tenía yo te yo te mintiera si te dijera eh tenía pensado meter trece goles en la segunda vuelta realmente te estuviera mintiendo porque realmente lo que yo realmente quería era hacer un 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 trabajo más específico en lo profesional en mantenerme bien físicamente en estar en estar estar dando mi máximo en cada partido entonces realmente en ayudar al equipo no no realmente en 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 lo individual digamos en querer yo siempre hacer los goles ¿No? Realmente si está un un compañero mejor posicionado se le dará la pelota pero suerte me tocó a mí ayudar al equipo y qué bueno porque este este lo ocupamos pero realmente como lo puedo hacer yo lo puedo hacer los goles los puede hacer Carlos Navarro los puede hacer Lerín Azulé los puede hacer cualquier cualquier otro jugador entonces mientras el equipo gane el equipo esté bien es lo más importante para todo el grupo. Bueno pues te agradecemos muchísimo Chava eh por el contacto por tu paciencia la gentileza y ahí estaremos el próximo sábado para ver este gran partido frente a Cruz Azul Hidalgo mucho éxito y que siga esa evolución Chava. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Ahí está Chava Estrella de esa manera nos despedimos con este gran futbolista michoacano lo ha hecho muy bien con Urapan lo entrevistamos cuando recién llegó y nos dijo que voy a dar un algo extra por este equipo porque de aquí soy y cuando ganas el triunfo se siente aún más esa satisfacción de momento haciéndolo muy bien marcando diferencia aunque el objetivo todavía no está cumplido. Nos tenemos que ir Micho. Que tengan bonito martes. Muchísimas gracias igualmente los esperamos mañana en Ecos del Quinceo. Eder Ávila. Marco. Hasta mañana. Hasta mañana. Pásala bien. Gracias. Recopilar todas las voces. Reunir toda la pasión con la intención de transmitirlo hasta cada uno de los rincones del estado de Michoacán. Un medio de información multiplataforma conformado por profesionales de la comunicación. Somos un equipo conformado por fotógrafos, reporteros, escritores, editores y camarógrafos. En Facebook, nuestros alcances están cerca de los 500 mil usuarios mensuales, sin invertir un solo peso totalmente orgánico, colocándonos como uno de los medios de comunicación deportivos más importantes del estado de Michoacán. Así es. Eso es Ecos del Quinceo. El cerro de tus pasiones. Imagínate. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!